En esta oportunidad vamos a tener las declaraciones que ha dado Rimer Agreda, presidente departamental del Movimiento al Socialismo, donde se está pronunciando ante las medidas adoptadas por el gobierno transitorio y de la actitud que hoy está teniendo contra la región del trópico de Cochabamba. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Rimer Agreda. Muy buenos días a todo el país, estamos con don Rimer Agreda, quien es presidente de la dirección departamental de Mazda. Don Rimer, pronunciamiento respecto a este encapsulamiento que se había anunciado. Bueno, decíamos que las intenciones, la provocación del gobierno, de ese gobierno golpista, con el pretexto de que no se cumpla la cuarentena, pretenda encapsular el trópico de Cochabamba. Nuestra pregunta va, ¿qué tipo de encapsulamiento quiere hacer? ¿Para prevenir el coronavirus? ¿Para hacer cumplir la cuarentena? ¿O es un encapsulamiento político? ¿Quiere acallar al pueblo? ¿Quiere acallar a una región como es el trópico de Cochabamba? ¿O quiere matar de hambre? ¿Para eso quiere encapsular? Nuestra pregunta va al señor ministro a este gobierno. ¿Qué pretende? ¿Provocar que a partir de ahí hay reacción para que digan que después hemos roto, hemos desacatado la cuarentena? Entonces, podemos pensar muchas cosas. Por tanto, la paciencia de la gente, del pueblo, se está acabando. No podemos seguir tolerando semejantas remitidas, persecución, amedrentamiento, discriminación, humillación. Aquellos malos policías que permanentemente están humillando a nuestra gente. Están haciendo lo que les dé la gana. Y eso creo que tiene un límite. Pero también queremos destacar aquellos buenos policías, buenos militares, que tienen esa responsabilidad de coordinar, de trabajar de la manera más responsable con todos los sectores sociales. Por tanto, nuestra pregunta va al señor ministro. No vamos a aceptar, rechazamos de manera categórica, ¿no? Este intento de encapsular el trópico de Cochama. ¿Cuál es su pretensión? Sin embargo, estamos en permanente análisis y evaluación de todo lo que viene haciendo este gobierno. Se acaba, se cumple la cuarentena el 30 de abril. Creo que es momento de poder nosotros, a partir de ahí, manifestarnos, pronunciarnos, tomar medidas que realmente aconsejen y no seguir aceptando, callándonos las remitidas de este gobierno. ¿La solidaridad se está judicializando, don Javier? Por supuesto que sí. Se está coartando ese derecho de practicar la solidaridad, la complementaridad, ese intercambio de productos, ¿no? ¿Qué mejor? ¿Qué gobierno? ¿En qué país? ¿Dónde se ha visto esa solidaridad del pueblo boliviano? Bueno, sobre todo del trópico de Cochama, cuando tienen ese desprendimiento, esa grandeza, ese corazón grande de poderle hacer llegar un poco de alimento a las regiones que más necesitan, ahora sean callados con procesos, como lo han dicho, judicializando la solidaridad que se practica en nuestro país. ¿Qué es lo que está realizando el trópico hasta ahora, don Javier? Bueno, justamente se sigue trabajando ese gesto desprendido de nuestros hermanos productores del trópico de Cochamba para seguir apoyando con lo poco que producen, haciendo llegar su solidaridad a distintas regiones, pese a que no se puede llegar a todos, sin embargo queremos decir, a la fecha, una buena cantidad de productos ha salido a distintos departamentos del país. Que esto pretenda callar, pretenda considerarlo como un delito este gobierno, definitivamente nuestros rotundos rechazos, nuestra indignación por todo lo que viene haciendo este gobierno. Cuando procesan, ahora con detención domiciliaria, nuestros hermanos quienes han hecho ese sacrificio, ese esfuerzo de hacer llegar productos a nuestros hermanos del departamento de Chiquisat. Don Javier, gracias. Hasta la otra oportunidad. Muchísimas gracias a don Javier Aguera, quien es dirigente de la dirección departamental del Ministerio Socialismo. Con esto retornamos a esta cabina central. Muy buenos días a todo el país. Estamos con don Javier Aguera, quien es presidente de la dirección departamental de Más. Don Javier, pronunciamiento respecto a este encapsulamiento que se había anunciado. Bueno, decíamos que las intenciones, la provocación del gobierno, de ese gobierno golpista, con el pretexto de que no se cumpla la cuarentena, pretenda encapsular el trópico de Cochabamba. Nuestra pregunta va, ¿qué tipo de encapsulamiento quiere hacer? ¿Para prevenir el coronavirus? ¿Para hacer cumplir la cuarentena? ¿O es un encapsulamiento político? ¿Quiere acallar al pueblo? ¿Quiere acallar a una región como es el trópico de Cochabamba? ¿O quiere matar de hambre? ¿Para eso quiere encapsular? Nuestra pregunta va al señor ministro de este gobierno. ¿Qué pretende? ¿Provocar que a partir de ahí haya reacción para que digan que después hemos roto, hemos desacatado la cuarentena? Entonces, podemos pensar muchas cosas. Por tanto, la paciencia de la gente, del pueblo, se está acabando. No podemos seguir tolerando semejantas remitidas, persecución, amedrentamiento, discriminación, humillación. Aquellos malos policías que permanentemente están humillando a nuestra gente. Están haciendo lo que les dé la gana. Y eso creo que tiene un límite. Pero también queremos destacar a aquellos buenos policías, buenos militares, que tienen esa responsabilidad de coordinar, de trabajar de la manera más responsable con todos los sectores sociales. Por tanto, nuestra pregunta va al señor ministro. No vamos a aceptar, rechazamos de manera categórica este intento de encapsular el trópico de Cochama. ¿Cuál es su pretensión? Sin embargo, estamos en permanente análisis y evaluación de todo lo que viene haciendo este gobierno. Se acaba, se cumple la cuarentena el 30 de abril. Creo que es momento de poder nosotros, a partir de ahí, manifestarnos, pronunciarnos, tomar medidas que realmente aconsejen y no seguir aceptando, callándonos las remitidas de este gobierno. ¿La solidaridad se está judicializando, presidente? Por supuesto que sí, se está coartando ese derecho de practicar la solidaridad, la complementaridad, ese intercambio de productos, ¿no? ¿Qué mejor? ¿Qué gobierno? ¿En qué país? ¿Dónde se ha visto esa solidaridad del pueblo boliviano? Bueno, sobre todo del trópico de Cochama, cuando tienen ese desprendimiento, esa grandeza, ese corazón grande de poderle hacer llegar un poco de alimento a las regiones que más necesitan, ahora sean callados con procesos, como lo han dicho, judicializando la solidaridad que se practica en nuestro país. ¿Qué es lo que está realizando el trópico hasta ahora, don Zin? Bueno, justamente se sigue trabajando ese gesto desprendido de nuestros hermanos productores del trópico de Cochamba para seguir apoyando con lo poco que producen, haciendo llegar su solidaridad a distintas regiones, pese a que no se puede llegar a todos. Sin embargo, queremos decir, a la fecha, una buena cantidad de productos ha salido a distintos departamentos del país. Que esto pretenda callar, pretenda considerarlo como un delito este gobierno, definitivamente nuestros rotundos rechazos, nuestra indignación por todo lo que viene haciendo este gobierno. Cuando procesan, ahora con detención domiciliaria, nuestros hermanos quienes han hecho ese sacrificio, ese esfuerzo de hacer llegar productos a nuestros hermanos del departamento de Chiquisata. Don Zin, gracias. Hasta la otra oportunidad. Muchísimas gracias a don Zin, me agradezco a quien es dirigente de la dirección departamental del Ministerio Socialismo. Con esto retornamos a esta cabina central. Gracias. Gracias.